Lo que están a punto de ver es una de las cosas más locas que les hemos mostrado hasta el momento. Acompáñennos. 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 Que experiencia increíble haber ido a este lugar. Nos tomó completamente por sorpresa. Primero que nada porque no sabíamos que existía esta especie de pub antes de entrar a la atracción principal. Y segundo, porque la atracción en sí fue muchísimo más de lo que esperábamos. Pocos lugares nos han tomado tan por sorpresa así como este. La entrada al lobby donde están los bares, restaurantes, es gratis. O sea, solo hay un chequeo de edad en la entrada, simplemente porque es un hogar para mayores de 21. Por el tema de las bebidas alcohólicas y eso. Después, entrar o no a la atracción principal, que es el Omega Mart, es opcional. Y ahí sí te cobran. El Omega Mart es un supermercado lleno de cosas bizarras y es como que te transporta a otra dimensión. Una vez que estás adentro te dan una tarjeta con tu información y la tenés que usar para ir descubriendo pistas para descubrir qué pasó con una de las empleadas del super que desapareció misteriosamente. Ese es el objetivo del juego, y si lo llegás a descubrir te dan una recompensa. Nosotros igual no llegamos porque vimos que nos iba a llevar demasiado tiempo y queríamos recorrer el lugar porque de cualquier manera es increíble y tenés mil cosas para hacer. Ahora los dejo para que disfruten este lugar increíble. Nos vemos a la salida. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si llegamos a volver, vamos a intentar completar la misión y encontrar todas las pistas. Eso nos queda en el debe. Gracias por habernos acompañado una vez más. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y cuando se vayan, no se olviden de darle like y suscribirse si no lo hicieron. Y nos vemos en el próximo video. Chau.